Weedle Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Solo se escucha en un pobre portal, de una doncella a la voz celestial Duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús Noche de paz, noche de paz, noche de amor, noche de amor En los campos al pastor, coros celestes proclaman salud Gracias y glorias en su plenitud Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz, noche de amor, con tenclar cual resplandor Luz en el rostro del niño Jesús Desde el pesebre derrama su luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz, noche de paz, noche de paz La tranquilidad de la noche, noche de amor Con su canto celestial, noche de paz Mira que lo pone la doncella, noche de amor Para que duerma el niño Jesús, noche de paz Mira mi canto con resplandor, noche de amor Oye que la noche ya está tranquila Para que duerma ese niño que no dice ahora Noche de paz, noche de paz, noche de paz Mira, respeto para el señor Oye, para que el niño duerma bien Mira, pa' que todo salga bonito Esperar la noche buena Hoy es noche y tranquilidad Tranquilidad pa' todos los seres humanos en el mundo Mira, te olvido bien tu punto aquí Cantando hasta el otro día ¡Suscríbete al canal!